La nutrición para nosotros es parte esencial, de hecho nuestra premisa desde hace 57 años es una botella de leche, una botella de salud. Entendiendo eso para nosotros la nutrición es parte fundamental y mucho más si es para nuestros niños o para las personas que no tienen la capacidad de llegar a ella. Alquería tiene una larga cadena en la cual tiene una responsabilidad social, no solo con nuestros consumidores, con nuestros productores, con nuestros ganaderos. Hoy en día hay mucho más que hace unos años Alquería va a partes mucho más alejadas, partes que han sido golpeadas por la violencia y lo que buscamos es que nuestros campesinos, nuestros ganaderos nos vendan leche, por ejemplo. Entonces estamos teniendo una labor social en poder comprar y poder llegar a esas leches y hoy en día pues con nuestros niños y con este nivel de nutrición que tenemos no solo en este país sino en el mundo, pues nuestras asociaciones o nuestras fuerzas con los bancos de alimentos pues cada vez van creciendo más porque la responsabilidad social de las empresas pues día a día son mayores y Alquería siendo pionero en la fundación, en el acompañamiento de las asociaciones de bancos de alimentos pues tiene mucho más necesidad de hacerlo y lo hace gustosamente. Pues nosotros venimos año a año incrementando las donaciones y queremos llegar a impactar un millón de personas que puedan tener cuando menos un vaso de leche al día. En cada una de las campañas que hemos hecho pues hemos ido creciendo y cada vez han sido más las personas, no solo la compañía sino que nos colabora ahora para ayudar y queremos llegar a eso y de ahí para adelante todo lo que venga pues bienvenido. Pues el banco de alimentos es para nosotros un articulador fundamental porque entre más personas, más grupos, más compañías nos unamos pues vamos a llegar a más personas y el banco de alimentos con con ese conocimiento, con esa sensibilidad que tiene con la gente, con llegar a todos esos espacios de la ciudad y del departamento pues nos ayuda a nosotros a ver que necesitamos cada día antes aportar más y más. Pues para el banco de alimentos nada más gracias por el soporte y por ser nuestro brazo extendido que nos ayuda a llegar y aparte de gratitud darles muchísimo ánimo porque es que la tarea hasta ahora comienza y entre más nos juntemos y más podemos hacer seguramente vamos a hacer mucho más de lo que ya hemos hecho que ya es muy meritorio, ver el orden, ver con la energía que trabaja el banco y que puedan capitalizar todas las oportunidades que ven en las empresas es maravilloso, entonces para nosotros muchas gracias y para adelante.